Gracias. Hello, good evening. Good evening. How are you, Margarita? Better. Better. Good evening. Better than yesterday. Okay, good evening, Angela. Good evening, sorry. Good evening. Good evening. How are you, Angela? I'm good. You're good. Excellent. It's good to see you. Hi, Darwin. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How's everything? It's a good day. It was a good day. All right. Excellent. It's good to see you. I had a very good day. Okay. Very good day. A very good day and excellent. My days are always good. What they say, what they say, or what people say is that your days, I mean, depend on your attitude. If your attitude is good, your days are good. So, my attitude was good. So, my day was really good. Okay? Yeah. All right. So, welcome. Good evening. Good evening. So, welcome to this last day of the week. Parece broma. Ya estamos terminando la primera semana de módulo, ¿verdad? Así que, bueno. That's what it is. Estamos al 25%, básicamente. Y hablando del 25%, hay algunos que no me han completado. Good evening. Hay algunos que no me han completado la plataforma todavía. Estuve verificando hace un momento y pude notar que hay tres personas que no lo han completado de los que se conectan, ¿ok? Tres personas que no lo han completado y hay una persona que tiene solamente el 60%. De ahí los demás todos estamos bien, ¿ok? Así que, ustedes saben de quién estoy hablando, no voy a decir nombres ahorita, ¿ok? Pero ustedes saben de quién estoy hablando, básicamente. Son tres personas que no han completado el trabajo de la semana, ¿ok? Vamos a ver cuántos están conectados de los que les estoy hablando. No voy a decir nombres, ¿ok? Déjenme ver. One. Two. Yeah, only two. Solo dos están conectados, así que ya saben ustedes quiénes son, ¿ok? So, please. Recuerden que tienen hasta hoy. Yo les dije ayer que les iba a dar que... Bueno, les he dicho todas las semanas que básicamente deben completarlo antes de la clase, ¿ok? Pero en este caso, no sé si ya lo completaron antes de la clase, ¿verdad? Ustedes saben lo mejor. Pero si no lo han completado o solo terminar la clase, tienen que completarlo. Así les hago una pequeñita espera, unos 15 o 20 minutos para que lo hagan, ¿ok? Los que no lo han hecho aún. Sí, Miguel. Sí, Miguel. Yo no le veo mal que usted mencione o le pregunte a la persona que no ha completado. Se lo menciono porque eso me pasa con mi hija cuando dicen, mire, los niños no ponen atención, o mire, los niños no han hecho tal cosa. Y yo he mandado las cosas y que a veces pienso que todo está bien. Ah, entiendo. Y de repente me dicen, me dicen, pero mire, fíjese, un niño tuvo mala nota, pero si yo lo mandé todo. Y ahí salen con que, y ahí me dicen, mire, pero es que no mandó esto. Ah, como no. Y le digo, yo sí mandé las cosas. Y le reenvió el correo de que todo lo hice, pero por algún problema no le llegó al maestro. Ok. Y con esa situación, entonces, y a veces también en reuniones con mis compañeros, mi jefe a veces también dice, mire, es que alguien no ha hecho nada con los tickets, ¿qué tienen que hacer? Y yo, pues todos los tengo bien, todos empezamos, mejor diga quién es. Ok. O sea, yo no le veo mal, o sea, no es que tenga que sentirse mal por alguna situación, se ha atrasado, pues. Ok. Pero no sé si a usted le han dicho que no puede decirlo. No, 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 no me ha dicho, pero yo no lo hago porque, o sea, no, no, no me gustaría. Pero si ustedes están de acuerdo, yo puedo hacerlo. Si todos están de acuerdo, por supuesto, ¿verdad? Por si haya habido algún problema, que no lo creo, ¿ok? Yo soy una. Ah, ok. Ok, no tengo que verlo. En mi caso, teacher, a veces yo espero como recibir la clase para... Exacto. Porque, como le digo, a veces el tema de la que vamos a hacer, vemos la clase, ¿verdad? Para entenderlo, porque en los modelos anteriores a veces yo quería adelantarme, pero realmente decía yo, bueno, esto no lo he visto. Ya cuando lo veíamos en la clase, el siguiente día, ah, esto era así, ¿va? Ya era como más fácil para mí realizarlo. Ok, al menos... Ajá, como para saber. Ya, entiendo. Al menos, para que lo lleven al día, tal vez hasta el jueves lo puede completar y solo dejen pendiente lo del día viernes. Lo del viernes, ajá, eso. Y después de la clase yo a veces lo hacía, porque es bien rápido, pero una vez ya uno entienda más cada cinco minutos del terminario. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Siempre y cuando lo hagan despuesito y no se me vayan para completar el sábado, no hay ningún problema, ¿ok? Porque eso a mí me lo piden mañana. Lo que pasa es que después de cada clase, bueno, yo me levanto a las cinco de la mañana y entonces después de cada clase es pulir a dormirme. Entonces los viernes, como no trabajo sábado, los viernes lo hago después de la clase. Ok. Los viernes. En mi caso. Los viernes. Los viernes. Los viernes. Ah, ok. Sí, sí, yo les pido eso porque básicamente a mí en la mañana, a las ocho de la mañana a mí me están revisando el reporte. Y si falta alguien, me preguntan, ¿verdad? No es porque a mí se me ocurre, sino que porque me están revisando el reporte. Y como eso se presenta en un documento de Google Drive, en un documento compartido, y ustedes saben lo que es trabajar un documento compartido, que básicamente todos tienen acceso. Bueno, la persona a cargo de revisar eso tiene acceso en cualquier momento, si le actualiza en el momento que uno ha subido la nota, ¿ok? Así que sí les pediría que lo completen ese día, por favor, ok, los que no lo han completado. Claro. Bueno, en el caso de Margarita. Buenas tardes. ¿Eres al seis, verdad? O cinco. No, cinco, ¿verdad? Cinco. Son cinco actividades por semana. Cinco. Bueno. A veces les aparece una más porque son dos ejercicios, pero es raro. Normalmente siempre son cinco actividades por semana. Es una por día. Ya están. Ya están. Son cinco las que les han aparecido, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, hablando de nombre, ¿verdad? En el caso de... Vamos a ver si está acá también. Porque me dieron que dijera por cualquier problema que puede haber. Sí, en el caso de Miguel. No, perdón, perdón. En el caso de Rafael, pero... Sí, Rafael está conectado, pero tiene apagada la cámara. Rafael. ¿Estás... Estáis por ahí? Hola, Rafael. Bueno, está conectado, pero... Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rafael. Buenas tardes. Estaba revisando la plataforma y veía que no estaba completada la semana. Sí. Es que se me olvida para... Cinco minutos y estoy terminado. Ok, muy bien. Excelente. Sí, solo la idea es que al menos para que no estén distraídos durante la clase. Porque la idea no es que lo completen durante la clase. Que tomen un espacio al final de la clase unos 20 minutos y puedan hacerlo. Ok. Por favor. Ok. Ok. Flor no está conectada, ¿verdad? ¿O sí? Flor no se nos conectó ayer tampoco, me parece. Bueno. Y Adriana. Adriana sí está conectada. No. No están conectados. Bueno, me parece raro que no están conectados y no han completado algunos. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Very good. So, welcome everybody. Bienvenidos. Welcome everybody. Welcome to this last day of the week. And the last day of... Yeah, the last day of the week. Ok. Basically. So, welcome everyone. Bienvenidos todos. Welcome everyone. And let's start. Let me pass the attendance quickly. Ok. Ada Patricia. Present. Alright. Thank you. Adriana. Ana Michelle. Present. Angela. Present. Present teacher. Asalia Melanie. Darwin. Present. Present. Good evening. Good evening. Okay. Present. Good evening. Good evening. Angela said present. Present teacher. Present. Present. Okay. Very good. Very good. Very good. And Nathalia Melanie is present too, right? Ya llegó. Okay. Yeah, ya está conectada Melanie. Okay. Yeah, contesté teacher. Ah, okay, okay. Okay. Thank you very much. Flor. Present. Pues sí. Present. Ah, aquí está Florcita. Florcita. No me, no me ha completado. No me ha completado la plataforma. No me ha completado la plataforma. Yes, teacher. Es que, bueno, no sé a qué horas lo completó. Ayer terminé. Ayer terminé. Ayer la terminé. Sí. Es que revisé ahora y me parece que aparecía que no había completado, pero voy a revisar otra vez durante la, durante la sesión. Ya lo completé ayer. Okay, perfecto. Voy a revisar ahora entonces. I will check. Okay. Okay. Sí. Perdón, teacher. No, en eso podría ser que a veces aparezca por alguna razón del internet. Y quizás es bueno, como decía el compañero, que lo mencione porque tal vez uno cree que ya lo terminó y pueda pasar un error. Ajá. Y aquí tenemos el caso exactamente. Muy bien. Voy a revisar durante la sesión. Okay. Por cualquier cosa. Yes. Thank you. Gloria. I'm here. Carla. Good evening. Good evening. Very good. Carla. Carla. Margarita. Me escucho, teacher. Yes. Yes. Margarita. Present. Very good. Maria Estela. Present teacher. Mayra. Present. Nelson. Present teacher. Ofelia. Ofelia. She's not connected yet. Okay. Osmin. Present teacher. All right. Very good. Rafael. 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 Here teacher. Here. Okay. Rosa. Present. Sandra. Disculpe. Ofelia escribió en el chat. Present. Okay. Ya vamos a. Quizás no le está funcionando el audio entonces. Okay. Let me check here. Ofelia. Okay. Let me check. Perfect. Muy bien. Que no se les olvide que según los lineamientos al principio cuando le estoy pasando asistencia debe la cámara debe estar encendida según los lineamientos de verdad porque si solo escucho present. Okay. It's like. I don't know. Okay. So la cámara siempre debe estar encendida. Siempre verdad. Pero principalmente cuando paso asistencia igual tiene que estar encendido. Encendida perdón. Okay. Sandra. Present teacher. All right. Jansi. Present teacher. All right. Zulma. Present. And Miguel. Present teacher. All right. Very good. So. So everyone. Let's start. Today's class. And just. Just for today. We have some. Some activities. And we need something from yesterday. Okay. So I don't know. I have a question for everyone here. For everyone. Like in general. Okay. So if you have the answer. Tell me. I have the answer. Teacher. Okay. Or I have the answer. Bernardo. And you tell me the answer. Okay. Good. Um. In the past modules. In the past modules. Uh. Did you study. The use of. Should. Should. In the past. Yes. 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 That's right. Okay. What do you remember. About the use of. Should. 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 Yeah. Let me write it here for you. So you. 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 Should. If we want to make a suggestion. Exactly. Exactly. So. It's a model verb. It's a model verb. It's a model verb. It's a model verb. And we use it. To make. Suggestions. Okay. We use it. To make suggestions. Or to give advice. To make suggestions. Or to give advice. Okay. For example. For example. Imagine. Imagine. I say. Oh my God. I have a report. For tomorrow. And I am stressed. I am stressed. Right. And I say. Oh my God. I have a. I have a report. For tomorrow. And I don't know. What to do. And then you tell me. Hey Bernardo. You should take it easy. You should. Take it easy. So it's. Or you should relax. Okay. Or you should go for a coffee. And then. You should continue working. Make the record. Good. Right. So should. Is basically. To make. Suggestions. Okay. Or you tell me. Um. I have a problem. With a client. I imagine. You tell me. Oh Bernardo. I have a problem. With a client. Or with a customer. And I say. Oh. You should. Call. You should call. The client. For example. Okay. Yeah. So it's a suggestion. That I am giving you. Or an advice. A piece of advice. I am giving you. Okay. Good. So. Something important. When you use. Should. You use. Another verb. Okay. But you don't say. To. For example. You don't say. Okay. You don't say. Um. You should. To call. To the client. No. You say. You should. Call. You should. To call. Is not correct. Okay. Yeah. And. We can use. Shouldent. 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 So for example. I say. I can say. Oh. I am gaining weight. Estoy poniendome gordito. I am gaining weight. I am gaining. Weight. And you tell me. Bernardo. You shouldn't. You shouldn't. You shouldn't eat. You shouldn't. Eat. Too much. You shouldn't eat. You shouldn't eat. Too much. You shouldn't eat. Oh my god. I love pupusas. You shouldn't eat. Pupusas. So it's negative. You shouldn't. Or you should not. Eat pupusas. Okay. Yeah. So. Basically. Repeating. Just to give you a little. I mean. I am just trying to. To. To ring your bells. Okay. Or to make you remember. Yeah. So. Should is in positive. And in negative. You say. Shouldn't. Shouldn't. You say shouldn't. Or should not. Right. If you want. Shouldn't. Or should not. Okay. And we can make questions too. Okay. Should. Should I. For example. Imagine I want a suggestion. Imagine I need a suggestion. And I. I tell you. Hey. Um. I have a stomachache. I have a stomachache. I have a stomachache. Or I have a problem. With a client. I will. I will continue. Sorry. I will continue with the problem. With my client. I have a problem. With my clients. What. Should I do? I have a question. What. Should. I. Do. What should I do? What should I do? And then you recommend something for me. Okay. So. Look at this structure. We don't have a structure. What. Should. I. Do. Should. Before the subject. Okay. And should. What should I do? Okay. Because I need a suggestion. Basically. Okay. Good. Now let's look at some examples. On the. On the handout. On the material. So here. On page 16. You have some examples. Okay. On page 16. You have some examples. Here. Okay. We use this. To give advice. Or to give. Suggestions. Okay. And we have the structure. Subject. Should or should not. And the verb. And the compliment. And we have one example here. We should. Upgrade. Our system. We should. Upgrade. Our system. Okay. Number two. They should bring. New equipment. They should bring. What is. What is. What is. Obtener. 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 Traer. 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 Bring. Bring. Traer. Traer. So they should bring new. Equipment. Okay. And upgrade. What is upgrade? Exactly. And upgrade. Actualizar. 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 So we should upgrade. Our system. Okay. Talking about the computers. Right. Next. We should not. Continue with the same market. We should not. Or we shouldn't. Right. We should not continue with the same market. So we need a different market. And finally. This company. Should. Broad. Its target. What is. This company should. Broad. Its target. Broad. Broad. Ampliar. 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 Expandir. Okay. Broad its. Expandir. Maybe you can say in this case. Okay. Broad its. Target. Very good. So having these examples. I need your help. Well. Take a moment. It's better if you take a moment. Okay. Take a moment. And think about. The answers for these statements. You can use. Should. Or you can use. Should not. Should or should not. Okay. Si tienen la copia. Si tienen hacerlo. Si tienen la copia. Pueden hacerlo. En su fotocopia. De una vez. Estén a página 16. It's on page number 16. Okay. Try to do it. Use. Should or should not. Use. Should or should not. Okay. In this. Okay. In this moment. Don't tell me the answer. Just try to complete the five examples. Okay. Try to complete the five examples. And we check in a moment. And we check in a moment. Okay. Okay. Well, where was. Maripossa. Marx. Get out. Okay. Here you are. Gracias. 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 Okay, are you ready? Yes. Yes, teacher. Yes, all right, okay, let's see. Okay, let's see number one quickly, okay? So just remember, we need to complete using should or should not, right? Let's see number one. What did you use, should or should not in number one? Should. Good, exactly. So you use should, okay? So I would write the answer so you have the answers, okay? So in number one, you use? Should. Yeah, should. Very good. Number one is should. What about number two? This company? Should. Should not. Should not. Should not or shouldn't, okay? Should not or? Shouldn't. Or shouldn't, okay? I will say shouldn't, okay? Shouldn't or should not, okay? Shouldn't or should not. Shouldn't forget about quality. Very good. Number three. We? Should. We should. We should, we should, exactly. We? Should. We should explore, okay? We should explore, okay? We should explore new markets. Very good. New market. Let's see number four. The machinery. Should. Shouldn't. 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 Shouldn't or should not. Shouldn't. Shouldn't or should not. Okay? I will say should not for this one, okay? Not be old, okay? The machinery should not be old. It should be new, right? The machinery should be new, okay? Let's see number five. All the employees. Should. Use the machinery. Should. That's right. All the employees should use the machinery. So they learn. Para que aprendan. So they learn, okay? So all the employees should use the? The machinery. Very good. The machinery. The machinery. The pronunciation for number one is our products should be French. Our products should be French. Our products should be French. In number two, this company shouldn't forget about quality. Okay? Shouldn't forget about quality. Number three. We should explore new markets. New markets. New markets. Number four. The machinery. Should not be old. Okay? The machinery should not be old. Okay? And the number five. And number five. All the employees. Oh, aquí hay un error. All the employees. Employees. Termina así. It finishes like this. Okay? No es así. Como está ahí. So, para que no se lo vayan a confundir. All the employees. Should use the machinery. The machinery. The machinery. So the pronunciation for this is machinery. 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 The machinery. Exactly. Okay. Very good. Now. Listen. For the next activity. I will move to this one. La otra la vamos a hacer luego. Ya de último. Okay. Very good. Now look. For this activity. We have a conversation. Okay? And. I want you. This conversation is on page 17. Okay? The conversation is on page 17. So listen, please. Only listen. Okay? Only listen to the conversation. And pay attention to the pronunciation. Right? Good. Right. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to start our inventory. Yes. We don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now it's three for this year. And the cost is $30 per unit. That's great. Okay. Listen again. Listen again. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to start our inventory. Yes. We don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now it's three for this year. And the cost is $30 per unit. That's great. Very good. Now, let me ask you some questions. Okay. About the conversation. Is the conversation in past or in present? Past. 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 poder aplicar su pronunciación. Yes, sure. Yes, sure. Okay. Let me do it again. Lo haré otra vez. Más lento, okay? Okay, let me start. Voy a empezar por acá. Let me start here with John. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes. We don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turned over for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's free for this year and the cost is $30 per unit. That's great. Better? ¿Está bien así? ¿Está bien? Sí. Okay. Okay, very good. Yeah. En la tercera, podría repetir la en lau, no sé si es en lau. 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 Enough. Enough. Enough quantity of chocolate caramel. Enough. Con una F al final. Enough. Enough. All right? Any other word? Enough quantity. Quantity. You can say quantity or quantity. Okay? Of chocolate caramel. All right? Thank you. Thank you. So the conversation, repeating the conversation is on page number 17. Okay? So listen, listen, please. You will practice the conversation like for three minutes. Okay? In pairs. Take turns. Tome en turnos. Take turns. Okay? So if you practice if the first time you are person number one, the second time you are person number two. Okay? And don't say I finish. In English, the more you practice, the better. En inglés, entre más practican mejor. So I will give you like three or four minutes. Okay? In three or four minutes, let's go to breakout rooms in pairs and practice the conversation on page 17. Okay? Don't change the information. No tienen que cambiar la información. Don't change the information. Only practice. Okay? Good. So let's go to practice. Okay? Do you work tomorrow? No. No. Good. Yes. Do you sleep later? Or no? Yes. Yes. Okay. I have sleep dream. Okay. You say I have dreams or I am sleepy? I don't know. No sé cómo se dice. You say I am sleepy. I am sleepy. I am sleepy. That's right. I am sleepy. That means that you want to I am sleepy. Sleeping? Sleepy. No. I am sleepy. I am sleepier. Mucho. No. Mucho sueño? Maybe you can say I am very sleepy. Very sleepy. I am very sleepy. I am very sleepy. It's correct. Okay. Continue. Practice, please. Me, John? Okay. Start. Okay. We were very busy yesterday. We have a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes. We don't have enough quantity of chocolate caramel. What was your inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Falta. Oh, what about the cost? Sorry. Right now it's three for this year and the cost is 30 dollars per unit. That's great. Okay. Okay. I am John. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to store our inventory. Yes. We don't store over four chocolate caramel. what about the cost? Right now it's three for this year and the cost is 30 dollars per unit. That's great. Okay. Empieza. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes. We don't have enough quality of chocolate caramel. What was our inventory turn over for chocolate caramel? for this year and the cost is $30 per unit. That's great. Okay. Cambiamos. Sí. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventor. Yes. We don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory of chocolate caramel? Continue. Continue. You have one minute. What about the cost? Right now is three for this year and the cost is $30 per unit. That's great. That's great. Mi cuenta me era que estaba at time. Chocolate. 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 And quantity or quantity? Both. You can say quantity or quantity. Okay. But in the United States the pronunciation is quantity. 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 Yes. Me vino con todo el caramelo. What? The caramel what? pillaron. Ya la pillaron. What happened? What happened with the caramel? What happened with the caramel? Me quedé con los caramelos de chocolate y nos salimos. Okay. Ella se llevó los caramelos y los chocolates. Yes. I'm sorry. Okay. Very good. So let's let's carry on. Can you hear me? Me escuchan bien? Can you hear me? Yes. 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 For a moment. For a moment. Bien lejos. Ah, okay. Very good. Now listen. Now it's better. and I got harder. All right. Now listen. So let's listen to some participations, okay, to some volunteers presenting the conversation. Do I have volunteers? Me, teacher. Okay, Adriana. Adriana N, who's your... Okay. John. Me, John. Adriana, yeah. Yeah, now, teacher, okay. We were very pussy yesterday. We have a lot of customers. Con quien, conmigo? Sí, Angela. Ah, okay, okay. We did, I think, we need to stop our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's $3, $4 this year, and the cost is $30 per unit. That's great. Excellent. That's really good. That's amazing. Okay, thank you very much. Great presentation. Thank you. Now, let's listen to another, to another, okay, Maria Estela is raising hands. Maria Estela, who is your teammate? Who is your partner? Maria Estela, who is your partner for this activity? The microphone. Okay, I'm Maria Estela. Okay, Azalia. Okay, we are all ears. Oh, yeah. Okay. Okay. We, um, what's that? Yo empiezo? Yeah. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did a thing we need to stop our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory to know for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's free for this year and the cost is $30 per unit. That's great. Okay, that's great. Thank you very much. Okay, excellent. Great presentation. Thank you. Thank you, Maria Estela and Melanie, right? Yes. Yeah. Okay, thank you very much. Do we have another pair of volunteers? Yes. Yes. Osmin. I think Osmin, right? Osmin and floor. Okay. Yes. There is that. Okay, you? We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we needed to stack our inventory. Yes, we don't have enough quality of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it is free for this year and the cost is $30 per unit. That's great. That's great. Thank you very much. Excellent. Great presentation. Thank you very much. Let's listen to the last pair. The last pair. The last pair of volunteers. The last pair for this activity. Oh, Nelson said first. Okay, sorry. Nelson said Nelson. I'm sorry. Okay, Nelson and? Okay. Nelson, who is your partner, Nelson? Hello? Rose? Rose? Rose is your partner. Rose, are you ready? No, 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 no. My partner is Angel, but Angel is participating. He participated. Angela, okay, but you can repeat, no problem, so help Nelson. Okay, okay. You start, Angel. Okay, we were very, very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to start our inventory. Yes, we don't have enough quality of chocolate caramel. What was your inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? right now is 340 this year and the cost is 30 per juni. That's great. Okay, very good. That's great. Thank you very much. Okay, very good. Good job. Okay, now let's listen to Gloria. I think Gloria wants to participate. Gloria, right? Or who wants to yeah? Yes. Yes, okay. Okay. Con quien? With me. Who is your partner? Rosa, I think. Okay. Rosa Elena? Okay. Okay, I start. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now is $3 for this year and the cost is $30 per unit. That's great. Okay, that's great. Thank you. Thank you very much for your participation on this activity. Thank you. I appreciate it. And thank you to all the participations. Thank you for participating. Thank you for volunteering to participate in this activity. All right. For the next activity, we have a matching activity. In this matching activity, I didn't tell you the new vocabulary of the conversation because this time you are supposed to investigate the new vocabulary of the conversation. Okay. And to investigate, you need to make a matching activity. Okay. You need to complete a matching activity with the vocabulary. Let me show you. Okay. Here is the activity. So listen, in the activity, we have some definitions. Okay. For example, number one, the definition is a particular amount of anything or quantity of anything. And you have some vocabulary here. So you need to decide what is the word for this space. Number two, a complete listing of merchandise or stock on hand. So you need to decide. Choose one word and complete. Okay. One word from here. Number three, the price paid to get something. Number four, the number of times a company sells its inventory a year. And number five, to get more product in the inventory. So you have one, two, three, four, five words. And you need to complete on the spaces. Okay. This is on page number 17. This is on page number 17. And listen, listen, please. Today is a practice day. Ahora es un día de práctica para ustedes. El viernes de práctica normalmente. así que tenemos bastante breakout room. Okay. So please, let's go in groups of three and complete the sentences with the vocabulary. Okay. This is on page number 17. The idea of working in teams or in groups is to help each other. To help each other. Okay. So let's go to page 17. Page 17. Okay. Let's go to work. front. Okay. Okay. si quieren les puedo compartir mi pantalla o no sé si Nelson me sale más fácil yo la comparto para nosotros ocupar el gusto vaya dice la primera la de cost creo que sería la 3 verdad surprise pay to get something la primera me dijo no la de cost puede ir en la 3 ah en la 3 de price ah sí el precio pagado dice Bea ajá para conseguir algo para conseguir algo sí uno dos tres esa de inventory turnover no sé qué significa post en la 3 inventory 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 turnover que es turnover ahorita tomar el inventario es Bea tomar el inventario es Bea esa ya la hicimos en la tarea de la plataforma pero ya no me acuerdo dice el volumen de venta de inventario ah que es el volumen de venta de inventario esa la puse en la 4 me parece de número de tech company sí sí en la 4 es que se está en la plataforma ya lo hice en la 4 invento only turn only turn over is volume de ventas turn over ok only turn over entonces volumen de ventas del inventario verdad yes yes thank you teacher ok port sería en cual sería esa port en la 4 inventor el número de ah sí sí esa puede ser en la 4 en la 4 creo que es esto es lo que tiene usted de mercadería también como lo que tiene inventario en el momento del va a ser fácil yo ya lo hice me salió una una equivocada la primera me salió me salió ¿cuánto? yo tuve que le robar varios pesos para lograr llenar completar finis teacher ok excelente ok ok so we will go out in a moment ok ok all just let me check if all the groups finished hello oh my so did you did you number three number three I think it's cost cost the number 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 four inventory inventory stock yes stock ok alright you finished yes ok don't close yet ok so stay there ok 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 so you completed this activity on the platform right yes 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 that's why not yet all not yet all right Adriana didn't oh yeah Adriana Adriana only has 60% of the week completed solo tiene 60% de la semana completado Adriana para que vean para que vean que los ando bien rasteado milimetrado lo lleva teacher yes definitely so you need to complete today excelente después de la clase solo salida ok perfect ok teacher alright ok everyone I guess everybody finished very quickly right because you completed this activity on the platform ok yes you completed I know I heard some people so let's let's check quickly ok let's see who wants to share number one number one okay let's see Gloria okay read the word and the definition okay okay quantity a particular among things of something exactly so number one is quantity thank you Gloria thank you very much number two volunteers me teacher okay Angela inventory a complete leaving of the merchandise of stock on hand on hand very good so number two is inventory thank you very much let's see Maria number three host can you repeat it Maria the microphone cost the price pay to get something exactly thank you the price pay to get something cost okay thank you Maria so number three is cost number four number me margarita okay margarita number four inventory the number of time a company sells inventory a year that's right it's inventory turn over inventory turn over right margarita yes inventory turn over okay all right yes because we have another one that is inventory okay yeah it's inventory turnover thank you very much how do you say inventory turnover in spanish rotación de inventario sorry rotación de inventario rotación de inventario volumen volumen de venta de inventario yeah we can say volumen de venta de inventario okay it's a better translation okay very good and thank you margarita let's see number five volunteers for number five number five okay melanne stock to get more product stock to get more product in the inventory exactly stock is to get more product in the inventory very good that's excellent the stock in this case listen i just want to make it clear stock has two functions okay stock can be a noun and stock can be a verb puede ser un sustantivo y un verbo okay so in this case stock is a verb en este caso stock es un verbo okay you can say for example i want sorry what is stock in this case existir existir another translation existencia as a noun as a noun como sustantivo pero en este caso es un verbo in this case is a verb que significa como verbo surtir surtir abastecer surtir o abastecer exactly so as a verb is surtir o abastecer so in this case the translation is surtir o abastecer okay and stock is also en existencia okay in stock en existencia okay so two different intentions of stock stock as a noun stock the same existencia como sustantivo yes yes en abastecer as a verb como un verbo abastecer stock like for example you can say i want to stock my company because i don't have enough products or i don't have so many products for example okay so i need to stock my company okay yeah very good so is it clear está clara la diferencia entre este stock como sustantivo y stock como verbo yes or no yes como sustantivo no me queda claro como sustantivo esa existencia por ejemplo pueden decir tengo muchos celulares en existencia i have many cell phones in stock i have in stock that's right but imagine you want to say quiero abastecer mi compañía de productos you say i want to stock my company with different products for example okay yeah va a depender del complemento del contexto del contexto i want to stock the example the example i'm giving you is i want to stock yo quiero abastecer i want to stock my company with different products for example okay yes okay very good so now let me pass the attendance quickly i will pass the attendance very quickly ada patricia here adriana present ana michelle present angela present teacher asalia melanie present teacher darwin present teacher flor present ok excel flor no estuvo ayer verdad no no teacher ah ok perfect gloria i'm here carla carla present ok margarita yeah margarita present excellent maria estela present teacher ok very good present yeah yeah it's okay nelson ah sorry i said mayra present nelson 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 ok present yeah nelson tampoco estuvo ayer verdad no teacher ni mayra ok ni mayra verdad no teacher ok very good ofelia here teacher ok thank you osmin present teacher rafael here teacher rosa present sandra present teacher jansi present sulma present and miguel present teacher ok excellent thank you very much ok let's go to the last activity of unit number two but we have one previous above ok good so we have another activity after this one so we have two more activities ok so in this activity i have a question before i show you this activity the question is how often how often do you like you how often do you read in english how often do you read in english how often do you read in english even short articles sorry rarely you can say rarely occasionally never sometimes always only in class only in ok when i do homework you can say when i do my homework when to make home and work when you do your homework when i use when i use instagram oh excellent it's a good choice i have another question for you do you have facebook yes everybody 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 has facebook yeah i have another question i have another question about facebook do you have do you have your facebook in english or spanish 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 in english in english sometimes sometimes in english sometimes in english i have another question why why do you have facebook in spanish costumbre así está ya así está ya i like that answer ok listen es sencillo ahora que ya saben dónde está todo en español como ya saben dónde está todo en español automáticamente sin leer ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer ¿verdad? yes ahora ahora configuren configuren en inglés para que se aprendan esa palabra en inglés como ya saben dónde está todo aunque no sepan ya van a saber que eso es lo que van a hacer si ya saben que that's right exactly ya saben que donde estás subir una foto o video ya saben que va a estar ahí la idea es que lo pasen a inglés y cuando vayan ahora ya van a saber cómo se dice eso en inglés ok porque lo es una tarea el que no haga la tarea no le vamos a poner los resultados de las notas de la semana ok i'm kidding i'm kidding it's not true into english another question thank ok another question into english yes another question do you have a cell phone do you have a i will change my question do you have a smartphone does everybody have a smartphone another question yes teacher i think you know the question right yeah yes who's the teacher i follow yes me and in app instagram i follow more academy the english and i receive i receive a message all day oh interesting very good so it's a good way to practice see that's the example okay very good okay very good so yeah now another another question another question everybody has a smartphone right everybody yes yes see your profile very good very good very good another question is your cell phone your cell phone is the cell phone language in spanish or english spanish 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 but i have my keyboard in english oh interesting but that's not but that's not enough but that's not enough okay so the idea is that I'm going to do I'm going to I'm going to I'm going to I'm going to do okay mire if you have a facebook facebook instagram or twitter or whatever or any other app or telegram in english in general redes sociales van a aprender vocabulario okay ahora bien si su celular está configurado en inglés van a aprender vocabulario porque ahora como como configurar la alarma ustedes ya saben cómo hacerlo verdad en español ajá y ahora creen que si lo tienen en inglés van a poder van a poder configurar la alarma si porque ya saben dónde está verdad con la diferencia que ahora la palabra alarm clock les va a aparecer en inglés y se van a aprender la palabra en inglés o configurar alarma con la diferencia de que ahora le pongo otra hora y me duermo the time won't change la hora no cambiará the time won't change oh interesting now listen con la diferencia de que si ahora van a configuraciones siempre les va a aparecer el engranaje verdad pero ahora no va a decir configuraciones ahora va a decir settings o no sé cómo les aparece ok settings ok ah entonces van a aprender van a aprender cómo se dice configuración setting ok ya así que les invito les hago no es obligación ok no es tarea solo lo estaba bromeando pero les hago la invitación a que al menos las cosas con las que tenemos contacto diariamente las tengamos en inglés para que vayamos aprendiendo y saquemos ventaja de eso ok así que no le ok 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 ahí me mandan una captura de pantalla hoy tengo que aprender primero en español usar las redes para luego en inglés ok pero el celular si lo usa verdad si si ah entonces el celular que configurar en inglés más que todo ajá lo que nos enseñó en esta semana el 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 eso me está ayudando ok perfect perfect perfecto solo en inglés escribe ya solo en inglés escribo ya no entiendo pero escribo los mensajes no pa' mandar solo en inglés yes only in English alright very good so that was only a break, solo era algo ahí para reflexionar un poquito, pero ahí depende de ustedes, ok, y la idea es que cuando están aprendiendo un idioma, entre más contacto tienen con ese idioma, más rápido lo aprenden pero si solo vienen a la clase y eso es todo, y la tarea, ok, y eso como que no es suficiente, pero al menos con las cosas que yo uso diariamente puedo hacerlo, ok, ya y fíjense que realmente, eso es muy importante decirlo y siempre me gusta hacerlo con mis grupos se lo voy a poner a forma de experiencia cuando yo estudiaba inglés me acuerdo que el profesor que nos dio inglés básico nos dijo yo no sabía nada, por cierto sabía cero, ok cuando iba a la universidad nos dijo etiqueten todas las cosas de la casa en inglés y las cosas de mi casa, todas estaban etiquetadas en inglés, el televisor, el aparato todo estaba etiquetado en inglés ok, porque yo quería aprenderme esas cosas en inglés, entonces depende de los intereses it depends on your interest ok, so también es un tip ok, siempre andaba una libreta excelente teacher siempre andaba una libreta en la cual yo escribía nuevo vocabulario y esa libreta siempre la andaba donde sea que yo anduviera ahí andaba esa libreta porque en el bus ahí me ponía a estudiar el vocabulario ok, así que la idea es como estar en contacto con el idioma siempre, ok, no perder oportunidad como dicen don't lose any chance ok thank you ok, very good so the question at the beginning was how often do you read ok, how often do you read in English ok and you said often sometimes only in class only when I do homework ok so, but in this moment you are supposed to read ok so listen here on page number um 18 I think yeah, it's on page number 18 we have some information about four products spicy peanut toffee to roll candies chocolate covered caramels and chocolate dipped no good alright ok what are you going to do listen using the information or the description of the product you need to complete the information on the chart ok for example in number one spicy peanut toffee what is the name of the product spicy peanut toffee right what is the code what is the code si no hay código if there is no code no, don't put it ok si no está la información no la pongan ok so we have no code right the size do you have the size in number one no right no I don't think the ingredients and the weight es el peso the weight and the price per unit el precio por unidad the price per unit and then you say bucks with six units ok so Peter yes I have a question tell me what you can say it doesn't apply it doesn't apply doesn't apply or you can say or you can say not applicable all right ok so the the exercise is on page number 18 on page number 18 so please everyone go to page number 18 and you will work you will work what do you prefer in pairs or in threes or in fours in pairs in pairs in pairs because you think more you think a little more ok yes that's the idea ok very good so let's work in pairs then so the activity is on page number 18 ok page number 18 so let's go to work in pairs so let's go my phone así es ¿verdad? yes ok ok number 1 Nate estáis fenestrópido cold 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 no no cold estáis no 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 ingredient ingredients um j um um with water tofu roasting and chili whatever eso sabemos identified space Toffee No, but no toffee Peanut 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 Cayenne 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 Chili Pepper Cayenne Pepper Puedes Ingrid Ingrid Ahorita Dice que Wait No No Toffee Roasted Entonces Esos serian los ingredientes Eh Es el nombre Perfect combination O Los ingredientes Cremas Cremas de Cayenne Si Seen Seben y box with six unit i wish when internal candies and spice in a topic a a the price for unit seven seven dollars twenty and fifty cents exactly exactly no applic no applica box with six units no 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 it doesn't apply in this case okay okay torture candy box size six call is the angel no and the other the other can be taught to candy they total total candies total total candy total candy total candy exact okay okay hey this size tiene box size cajas con seis piezas look side box quit with with face piece say is quiero ver ingredientes hay en el otro no pusimos ingredientes se nos pasó ingredientes 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 es caramelo así pecans dar o milk chocolate me imagino que estos son los ingredientes sí 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 tiene razón porque cuando dices este hecho con broder toffee ajá caramelo sí ahí no logro leer ros ter fres pecans qué es pecans qué es pecans pecan pecan mil dar o milk chocolate tiene un montón de ingredientes va chocolate 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 tenía bastante hay caramelo 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 dice roste va el otro es el peso wey no sé si tenemos wey no sé si tenemos wey qué es qué será cayenne cayenne ají de cayena ají de cayena cayenne es creo que cayenne es pimiento pimentón, sorry es como un tipo de chile ok con mucho chocolate picocito yeah so cayenne chile pepper es un pimentón picante creo que es el nombre chile picante i would say that in english ok 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 ok, number two turtle candy turtle candy turtle or turtle turtle turtle, you say turtle turtle candy turtle candy exactly turtle candy que serían como dulces tortugas tortugas no turtle candy es dulce de tortugas de tortuguita claro de tortuguita creo que es la figurita creo que es la figurita creo que es la chile ok call call not call it haven't hasn't call call no 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 5 5 nothing this is about size starting with 6 5 I don't know with with 6 I don't know 6 6 o será que como dice que una caja son 6 unidades entonces esta si dice box size starting with 6 6 entonces el tamaño sería una, one box. Yo creería que en este caso sí, el tamaño de las seis unidades es una caja. Sí, tamaño, caja, con seis unidades. Ajá, una caja con seis unidades y los ingredientes, todos los que dice ahí, rich, bottle, bottle, no sé, estoy un poco, y cuál sería el código, o hay que inventarlo. No, no, if you don't have the information, don't put it, in case you don't have the information, don't put anything, okay, just leave it blank, okay, okay. Okay. Got nothing, type, one box, ingredient, three, One box, one box. One box. Okay. entonces price per unit or box white with six units is six $6 then chocolate covered caramel it is in the last one for caramel and chocolate and ingredients on the on the side is on the box I don't know how do you call it? he oído he oído he oído a silenrival aquí por aquí por la camis el precio de el precio se tiene que hacer por unidad de acuerdo a lo que está ahí arriba ¿no? Entonces, ¿en cuánto quedaría el precio unitario del Spice Pinoffi? Si vale 7.50 por unidad, ¿cuánto sería? ¿A cuánto quedaría por unidad? Por unidad, vale 7.50. Pero en esa parece que no dice cuánto tiene, Eva. En la otra, en esa no dice. No. Ajá, eso cuesta 7.50 la caja. Pero por unidad, ¿cuánto quedaría? ¿Y la caja cuánto trae? Seis piezas, seis unidades. Seis unidades. You can write the price of the box too. No problem, no problemada. You can write the price of the box. Para escribir el precio de la caja, it can be the price of the box, no problem. Ah, no problem. That's why it says box. No, 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 it's not necessary. Oh, okay, thank you. Yeah. So, did you finish? Yeah, yes. Okay, perfect. Ya, ya, Ophelia, ¿terminó? Sí, terminé. Okay. Terminé. Okay. All right, no se vayan, no se vayan a salir para que no, para que no saque a los demás, okay? Okay, vaya, está bien, no lo saquemos. Okay, perfect. Perfecto. Mira, tengo que madrugar, porque tengo que asuntar. Bueno, gracias. 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 Okay, so did you finish? Did you finish? Yes or no? Yes. Yes, okay. Yes, I finished. Okay, perfect. So, let's wait for the rest of your classmates, okay? Okay, let's see. Basically, so basically, we have four different products, right? And on the descriptions, okay, you found the information you needed. Okay, so who wants to share the information of product number one? Product number one. Product number one? Who wants to share? ¿Quién quiere compartir? Okay, don't tell me. Okay, Sandra. Number one, Sandra? Advice? Can you talk? Hold on, Sandra. Hold on. Hold on. Primero vamos a elegir quiénes lo van a hacer, okay? And then you do it. Y lo hacemos luego para poder mostrarles la actividad, okay? So, Sandra, number one. Yes? Okay, number two. Product number two? Mi Margarita. Margarita, product number two. Product number three? Product number three? Mi teacher, Adriana. Okay, Adriana. Okay, Adriana, product number three. So, Sandra, number one. Margarita, number two. And Adriana, number three. And number four? Mi teacher. Who me? Yes. Yo, Angela. Angela, Angela. Okay, Angela, number four. Okay, let's see. Okay, hold on. I will display the... I will share the document, okay? So, let's see. Veamos. Let's see. Okay, Sandra. The name of the first product? Spice, peanut, toffee. Okay. The code? No code. Okay, you say no code. No code. Very good. No code. Size? Size. Size, no. No size. No size. Very good. No size. Ingredients? Ingredients, peanuts, chili pepper, and spice. Spice, chili pepper, and... Spice, peanut. Okay. Chili pepper and spice, peanut. Spice, peanut, toffee. Okay, good. But that's the name of the product. And toffee? Butter toffee? But butter toffee is not an ingredient or is an ingredient? Butter toffee. Butter toffee. Yes. Yes. Butter toffee. It's an ingredient. So, you're Miss Sandra. It's an ingredient. Butter toffee, yes. What is butter toffee? What is butter toffee? Grema de... Mantequilla de mani. Mantequilla. 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 Butter toffee. With butter toffee. What is... What is toffee? Toffee, what is toffee? Es como dulce de leche. Dulce de... Dulce, como un dulce de... Ajá, como dulce de leche. Ajá, como un dulce de leche. Es como caramelos. Ajá, caramelos. Ajá, caramelos de leche, exactamente. Así como cremositos, digamos. Así como cremositos, okay? Good. So, let's see. Okay, let's continue. Because this is butter. Toffee, okay. Wait. Sandra, wait. Wait and not... No, wait. No, wait. No, wait. The price? The price is $7.50. Okay. When you have a price, you first say the units, okay? And later, you say the cents, okay? Units and cents. For example, in this case, you say $7. $7.50. And $0.50. And $0.50. $7.50, okay? And $0.50. Okay, very good. Thank you very much, Sandra. Thank you. Let's see, Tuttle Candies, number two. Who has Tuttle Candies? Tuttle Candies? Me, Margarita. Okay, Margarita. What is the name of the product? Tuttle Candies. What is the code? Decent Play. The code. Size. What? Continue, continue. Okay. Size. Starting with six pieces. Okay, both size. Six pieces. Okay, continue. Okay. Ingredients. Battery caramel. Fresh roasted pecans. Dark or milk chocolate. 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 And weight. Don't. This is a play. And price. It doesn't appear. It doesn't appear. Okay. Weight doesn't appear. Doesn't appear. It doesn't appear. No aparece. And price? Price per unit. Six point zero dollars. Okay, you say. Six point. Three. Dollars. Hmm. Six dollars. Six. Is six dollars. Six dollars. And thirty cents. And thirty cents. Okay. Six dollars. And thirty cents. Six dollars. And thirty cents. Exactly. Okay. Thank you very much. Thank you. Let's see number three. Who has number three? Me teacher. Adriana. Okay. Go ahead Adriana. The native product. Chocolate covered in caramels. Yeah. And no coal. And the size. Box size. Starting with six pieces. Okay. Continue. Ingredients. Chocolate pure and caramel. Weight. No weight. And the price. Per unit. Seven dollars. Seven dollars. Exactly. Thank you very much. So the ingredients are. Chocolate covered caramels. And chocolate. Right? Yes. And chocolate. Okay. Thank you very much Adriana. And the last one. Number four. Number four. Me teacher. Chocolate. Display. Nougat. No corn. No fry. Ingredients. Honey. Almonds. Vanilla. And dark chocolate. And dark chocolate. Exactly. Honey. Almonds. Vanilla. And dark chocolate. Continue. In a way. In seven dollars. Seven dollars. Okay. Per unit. Okay. Yes. Per unit. You can say per unit. Okay. Thank you very much. Excellent. Oh my God. Thank you teacher. It was really good. Really good. And basically. Here we finish. Unit number two. Okay. Very good. Only we have. Okay. Number one. Sorry. Oh my God. I am going in advance. Good. So here we finish. Unit number one. We only have one activity. Okay. We only have one activity. Listen. I have a question in Spanish. ¿Quiénes han ido a visitar los foros de discusión? ¿Cuántos han ido? Que levanten la mano ahorita. ¿Quiénes han completado los foros de discusión? Okay. Rosa. Rafael. Yes. Yes. Solo una. Ajá. Los foros. Pero solo uno. Y contesto. Uno. Hay más. Okay. Adriana. Yes. We have three. We have three. Foros. We have three discussions. My God. Hay tres. We have three. Solo una. La idea. Okay. Yes. La idea es que aquí vayan con su teléfono. Como ya lo configuraron en inglés, ¿verdad? Con su teléfono. Hagan ahí la. Oh, yes. It's writing. Okay. Yeah. La idea es que lo hagan para que practiquen la escritura. Okay. That's the idea. Okay. Okay. Okay, teacher. Para ponérselas más fácil. To make it easier. El foro que les voy a dejar mañana. Okay. El foro que les voy a dejar mañana. Va a ser pasado. No, pero lo pueden hacer el lunes. We need to rest. Yes. Pero no es para que lo hagan el fin de semana. Lo pueden hacer el lunes. No hay problema. It's on Monday. De hecho, es para que se haga el lunes. Okay. All right. Very good. Pero la idea es que lo hagamos ahorita para que ustedes lo pasen ahí al foro de discusión y que les aparezca ahí. Okay. So we are going to complete it in this moment. Okay. Good. So what are you going to do? ¿Qué vamos a hacer? What are you going to do? So listen. Yesterday. Yes. Here. Yesterday. Well, today. Today. We studied the use of should. We studied the use of should. Right? Should, 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 should. And should not. Okay. Should and should not. Listen. The idea is that in this moment, you write a paragraph. Not sentences. No son oraciones. Un párrafo. A paragraph about the equipment at your company. Use should and should not. La idea es que usemos el should y el should not. Okay. Lo apliquemos. Tal vez no en todas las oraciones, pero en algunas oraciones que ocupemos el should y el should not. Okay. So I repeat. Using should and should not. You will write a paragraph. Six lines. About the equipment at your company. For example, you can make suggestions for your company. Pueden hacer sugerencias para su compañía. Like. For example, I think my company, okay. I think my company should buy a new printer, for example. Okay. Because the printer is very old. Y ahí se van describiendo. Yeah. La idea es que usar el should y el should not. Yeah. I think, for example, you can say. I'm just giving you examples. Les doy down the examples. You can say. My colleagues. Okay. My colleagues should turn off the printer when they finish using it. For example. Mis colegas deberían apagar la impresora cuando dejen de usarla. For example. Should. Yeah. So the idea is to use should or should not. And you will speak or write about the equipment at your company. Okay. Is it clear? ¿Estamos claros? Yes. Yes. Okay. Please, por favor. Bueno, algunos necesitan apagar la cámara, ¿verdad? Porque tienen que ver el material de forma virtual. Pero los que no, please. Así como están ahorita todos. Mantener cámara encendida para ver los que están trabajando ahorita, ¿ok? No es que desconfíe de ustedes. Solo es que los quiero ver trabajando todos. Okay. Let's start. Okay. No problem. It's okay. I know that you need to see the material on the cell phone. Okay. It's okay. No problem. Perfect. All right. So we have 15 minutes for this activity. Tenemos 15 minutos. If you have questions, I am here. Okay. If you have questions, I am here. By the way, ¿quién está ahora en la sesión privada para, quién está en la sesión uno a uno para hoy? Mi teacher, Mayra. Ah, okay, Mayra. Are you staying? Yes, right? Yes. Okay, perfect. Y ya de una vez les recuerdo para la otra semana, ¿ok? Para que lo lleven, para que vayan tomando, bueno, ya tomaron nota, solo recordar nada más. El lunes 12 tenemos a Carla. Lo vamos a hacer la estudiante. Yes. The idea is that you write about the equipment at your company. Okay, la idea es que escriban acerca del equipo de su compañía. Okay, I was giving the examples. Yo les estaba dando algunos ejemplos que la compañía debería comprar una impresora nueva, por ejemplo, ¿ok? Ah, is only one example. ¿O deberían instalar un nuevo software en la computadora? I don't know. So the idea is that you use should and should not. La idea es que usen el should y el should not, ¿ok? O les decía que los compañeros no deberían, por ejemplo, dejar la computadora encendida, la que usan todos para imprimir. Podría ser. I'm just, like, giving you ideas, ¿ok? Thank you. Okay, so para el lunes tenemos a Carla, para la otra semana, lunes Carla, atenta. Martes, Flor. Miércoles, Osmin. Jueves, Sandra. Y viernes, Rosa, Elena, ¿ok? Así la calibración para la otra semana, ¿ok? For next week. When you finish, raise your hand, please. Cuando terminen, vayan a reacciones y ponen su mano así levantadita. Okay, you raise your hand, please. Nice. Or get more. Not for attention. Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Six lines. Six lines. Okay. Six lines? Yes. Yes. Six lines. Can be six lines on your notebook if you have a notebook or six lines on the photocopy. Okay. But if you are working on your notebook, six lines on your notebook. Okay. If your notebook is little or small, ten lines. Okay. Yeah, this can happen. Podría suceder que tienen un cuadernito, no un cuaderno grande. Okay. So if you have a little notebook, ten lines. Okay. Okay. Ok. Okay. Seleños, ok? Gracias. 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 Just remember that the idea is that you use should or should not, ok? Okay. Gracias. Gracias. Ah, Flor de María, Carvalho is your last name, Flor. Excuse me, teacher. Your last name is Carvalho, right? Yes. Yes. Ah, estaba confundido porque hay otra Flor de María que me han agregado que no está en el grupo, entonces, y que tiene otro apellido, ok? Ah, ok. Pero no, no está en el grupo, she's not here, ok? Ah, ok. I'm sorry, lo siento mucho. Ok, I'm sorry about that, but it's complete, ok, ya está completa la tarea de la semana, it's complete. Yes, yes, ok. Thank you. Gracias. Ok, I can see Flor de Maria and Rafael finished, right? Ok, thank you. No se me vayan a salir, todavía no termino la clase. Ok. Ok, Osme finished. Azalea Melanie too. And Mayra, right? Jan, he finished too. Thank you very much. Awesome, finished too. Thank you. Bueno, para los que ya terminaron, aquí les voy a mostrar más o menos cómo pueden, para que vayan a publicar a discusión, verdad? Por supuesto, les voy a, les voy a, les voy a compartir por acá más o menos los pasos. Bueno, para todos en realidad. Vaya, por aquí les comparto pantalla. Bueno, lo primero que deben hacer cuando estén en la plataforma es ir a la parte que dice discusión. Ok? Van a hacer clic en discusión, ya? Ok. Hagamos clic en discusión. Luego, después les va a aparecer, bueno, acá, lo que les sugiero es en esta parte, que hagan clic aquí donde dice todos los temas. Ok? Acá. Y ahí les van a, por sesión les va a aparecer todos los temas y les va a aparecer por sesión. Vaya, por ejemplo, por ejemplo, si yo hago clic aquí donde dice todos los temas. Ok, let me go. Ajá, aparecen aquí abajo, miren, si se fijan, aparecen acá. Sesión 2, sesión 3, y a la primera que no le puse sesión, solo le puse steps for a process. Ok. Así que ahí pueden ir ahí. Tenemos dos pendientes entonces. Ajá, los que han completado solo steps for a process, que es la número uno, le falta sesión 2 y sesión 3, y ahí está la instrucción. Ok? There you have the instruction. Ok? Esto es solo para que más o menos, por si algunos no sabían. Si los que ya terminaron, los que ya terminaron pueden ir a hacer, bueno, no pueden todavía porque no les he asignado la tarea. Porque se supone que la debo asignar el siguiente día, ya cuando se publica el video de la clase. Esto es en discusión. Esto que están haciendo ahorita es lo que van a hacer allá, pero necesito escribirles primero la indicación. Ok? I have one question. Yes? What is it? Eh en la, eh en la plataforma, en la screen, en la pantalla. En el video, eh en Cher hay una gran discusión de los temas no sé ok yo voy a partir la pantalla ok, déjame ver no, pero si aparece así como usted lo presentó ahorita si aparece pero en esta parte de acá no sé no, no, no es ahí sí, sí, pero aquí yo preguntaba qué tengo que hacer no, nada ahí no, ahí no, es allá en discusión que tienen que ir a escoger los temas ok ok, no problem ok, so I will pass you the attendance quickly, le voy a pasar asistencia mientras los demás están terminando while the others finish Ada Patricia Ada Ada Patricia Adriana present present ok, Michelle present Angela present teacher Melanie present teacher Darwin present teacher Flor present teacher Gloria 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 yeah, she's connected but I think she doesn't have her camera is up ok, Margarita present Carla teacher tenemos problemas de conexión por eso es que lo tenemos lento ok se nos está sacando de la sesión ah, ok pero ahorita sí ya sí ok, ok I said I said Margarita right ok María Estela present Mayra present Nelson Nelson present teacher ok Ofelia bien teacher Osmín present teacher Rafael here Rosa present Sandra present teacher Jansi ok Zulma Miguel present teacher ok, thank you ¿cómo van los demás los que no han terminado? ¿ya casi a punto de terminar? ¿about to finish? yes ok ok, muy bien bueno, los que cuando terminen recuerden que ahorita todavía no está asignada la tarea de discusión para eso que están haciendo ok las demás sí las pueden trabajar este pero esta que van a esto que están haciendo ahorita todavía no está asignada la voy a asignar hasta el día de mañana porque a mí me dicen que debo asignar esa tarea de discusión hasta que ya he subido el video de la el video del siguiente día ok que sería el video de la clase el video de hoy ok así que he subido el video después de eso durante el día yo puedo subir la tarea de la discusión ok así que mañana les voy a estar subiendo la tarea de la discusión ok y tenemos un minutito solo quiero hacer hincapié en algo muy importante que se me está olvidando un día de eso ok, escuchen y respecto cuando van a trabajar en los equipos veo que hay un vocabulario muy común que la mayoría lo saben y lo están usando en español cuando van a trabajar en equipo por ejemplo para decir yo empiezo es mi turno es tu turno cositas sencillas que yo sé que las pueden decir en inglés y las están usando en español en los grupos de trabajo ok ahora bien digo esto porque es muy es muy importante de que al menos lo que saben el inglés es práctica es principalmente práctica ustedes ya están en módulo 5 y yo siento que esas cositas ya el 90% las maneja ok así que siento que tal vez la otra semana podemos dejar al principio de semana un día para hacer en caso de que haya alguien que no tenga clara alguna palabra claro perdón alguna palabra que quiera usar en los grupos de discusión podemos hacer como una lluvia de ideas ok para que tengan ese vocabulario para que lo puedan usar en inglés cuando están trabajando en equipo ok por ejemplo algunos usan palabras tales como yo hago la número 1 y eso lo pueden decir en español number 1 I do number 1 I do number 2 o es mi turno it's my turn o ahora tú empiezas eso lo pueden decir en inglés ok las cositas así ok así que el lunes tal vez podemos hacer algo así como una lluvia de ideas ok muy bien muy bien por ser viernes yo los quiero dejar ir a las 10 a todos I want to let you go to sleep ok muy bien so everyone ok so thank you thank you very much for connecting today ya vi que todos completaron ya la plataforma así que thank you very much ok I just checked so thank you good night be happy have a good weekend bye bye good night bye everybody see you monday ok see you thank you bye good night everyone goodbye goodbye and good night me tomo asistencia porque en el momento que mencionó sí sí lo hice I did it yeah I saw you connected vi que estaba conectada yeah yo tengo una pregunta este las discusiones las que ya están en el portal es necesario terminarlas hoy no 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 es necesario cuanta que las hagan no es necesario que las terminen hoy it's unnecessary pero no dejen que se les acumulen muchas para que no se vayan retrasando ok pero no es necesario it's unnecessary ok ok sesión dos uno good night good night ok so Melanie it's your turn today right ahora es tu turno con la sesión ok solo vamos a esperar que se nos salga Rafael porque todavía está conectado ok perdón no no it's ok no problem good night good night good night ok ahora sí so basically Melanie this space is for you ok if you have any question or any doubt about vocabulary grammar pronunciation so this space is for you ok adelante ok teacher pues mayores consultas de lo que hemos visto hasta este momento no tengo ok pero sí hoy que estaba revisando las últimas tareas como me emocioné empecé a hacerlas de la próxima semana entonces empecé a hacer la tarea número creo que seis ok que me me pareció algo extraño ajá y ahorita le muestro el t-shirt y me puede compartir pantalla sí sí ahorita solo ingreso a la sección que creo que el tema es there is y there are ok entonces en las preguntas la tarea prácticamente consiste en que tenemos que leer dice read the sentence and find the mistakes and correct ok ahorita voy a proyectar ya lo cargo acá está entonces empecé a hacer estas que prácticamente estos temas ya medio los habíamos repasado en los cursos anteriores entonces era bastante fácil pero llegué a esta dice there is three distribution centers in ilopango lo correcto para mí debería de ser como es en plural debería de ser are there are three distribution centers in ilopango ajá pero cuando yo lo pongo así there are three distribution centers in ilopango no 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 me la toma como correcta sino que me la pone como mala entonces no sé do it again please hágala otra vez do it again empiece hágalo todo de nuevo todo ok la voy a escribir de cero y veamos vale there are three distribution centers in ilopango y tenemos que usar el punto al final ajá entonces le doy a enviar y me la pone como mala ok entonces no sé si es distributions en plural no 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 está bien está bien it's ok correcto y está correcto voy a hacer la consulta hágale la captura y me la mando va y fíjese que lo mismo me pasó en la quinta dice there are not persons to work entonces primero puse there is not persons to work porque es en singular pero no me la toma como buena pensé que tal vez el error era la palabra person y que era en plural diciendo there are not persons to work póngale people en vez de person there is people to work no 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 pero usando there are there are not ah there are people no no not en negativo there are not ah perdón 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 a ver si funciona wow que genial ok ok ajá people veamos la de arriba si me parece rara there is three distribution centers en Ilopango ajá y lo extraño es que acá lo muestra así mire there are three distribution centers en Ilopango o sea no sé si es algún error en la plataforma o algo porque aquí pone ya la respuesta oye esa es la respuesta abajito solo en esa aparece la respuesta solo en esa aparece la respuesta entonces no sé si será un error en la plataforma ajá es que en las incorrectas da la respuesta creo yo me imagino en las todas las incorrectas no 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 porque acá en la quinta no me había dado la respuesta ok ajá pero te chas quiero entender personas porque en esta última ah person es como decir persona ajá personas es como personas personas correctamente ya o sea que es la palabra no era no era tanto el there is o el there are sino que era la palabra sí es que básicamente la ahí tiene que ver como un matching como que tienen que encajar digamos las dos cosas tanto la palabra que sí al there is y al there are como el there are y el there is ok deben deben tener sentido ambas cosas ok porque de eso se trata en este caso el nombre que sí al there is y al there are si es plural o de singular pero en esa ok hay que hacer la captura y me manda la captura yo la voy a mandar para ver si hay algún error tal vez o tal vez los compañeros tal vez alguien ya lo resolvió alguno de sus estudiantes tal vez le hallaron ahí la fórmula secreta sí voy a intentar tal vez cambiándole three tal vez there is one pongámosle pero tendríamos que cambiar center there is one distribution center center quitémosle la S veamos hagamos ahora no póngale a si está raro póngale a distribution center en vez de one no 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 entonces haga la captura de pantalla y me la manda entonces para yo hacer la consulta so I can porque eso no lo podemos manipular nosotros como ya está predeterminado pero sí podemos hacer la consulta ok así que yo puedo hacer la consulta y veo que me dicen ok va está bien pero sí creo que creo que ha de ser tal vez alguna palabra voy a seguir probando después porque así como se solventó esta que la corrección era the person of people me imagino que así ha de ser algo en esta podría ser pero yo se la mando vaya porque ahí básicamente la respuesta es lo que está ahí abajo la opción que da ahí abajo que tira bajito del cuadrito esa es la mejor respuesta que yo veo ajá there are free distribution centers en Ilopango yo hasta me fui a ver la clase de ese día y justamente en la en page number 20 del libro ahí está there are three distribution centers en Ilopango y está escrita tal cual está aquí sí entonces es error de la plataforma pero yo voy a hacer la consulta y yo voy a compartir ahí cualquier cosa ok ok listo ok muy bien stop sharing please ok deje de compartir please stop sharing please so I don't know if you have any other questions alguna otra consulta at this moment no nada de momento everything is ok ok perfect ok so thank you Mayra Melanie for staying and I will see you on Monday ok have a happy weekend ok thank you teacher alright goodbye and good night good night ok bye 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 Gracias.